Hola, soy Sonia Noemí González, Sonia Noemí en privado. ¿Tú has escuchado del movimiento anti-envejecimiento? Yo también. Anti-aging movement, sí. Tal vez le digas, no, porque eso no tiene que envejecer de todas formas. No, 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 yo no creo en eso. Yo creo que todo lo que tiene que ver para uno mejorarse externa, internamente, es importante. Y para eso están los adelantos científicos, los estudios que nos han tenido hasta la hepatitis en estos momentos, se están sanando y tiene que ver con ese deseo de mejorarnos. Y tiene que ver con el movimiento anti-envejecimiento que está involucrado en todos estos estudios. Yo uso, mira, productos, yo uso máquinas que me tonifican, yo uso mascarillas, todo con el deseo de mantener mi piel mejor, claro, cuido mis pensamientos. Pero es importante que veas el movimiento anti-envejecimiento, vea mis páginas y sígueme, porque de eso te voy a seguir hablando. Así que mira, abre tus ojos. Abre tus ojos. No solamente al movimiento anti-envejecimiento, ¿verdad? Por así decirlo. Es a todo lo que te puede traer beneficio a tu vida. Si es piel, mejorar tu piel. Si es conducta, mejorar tu conducta. Si es tú, tu cuerpo, pues hacer ejercicio. Si es que te sientes mal, hacerte los estudios necesarios para que tu templo, tu cuerpo, esté lo mejor posible funcionando para que puedas tener una vida no solamente funcional, sino una vida plena. Que para eso es que estamos en este planeta, para tener vida plena, vidas abundantes. Por eso yo te animo a que no mires el movimiento anti-envejecimiento, si es que tú lo miras así como que, ay, es que la gente se tiene que poner vieja de todas formas. No es eso, no. Es que todo lo que sea para mejorarnos, debemos abrazarlo y ser inclusivos y decir, sí, lo que sea de eso, yo voy a tomar parte de eso. Así que mira, abre, abre tus ojos. ¡Adiós!